La empresa Aguas del Páramo, prestadora de servicios públicos en el municipio, iniciará en las próximas semanas el aforo de residuos sólidos que produce el sector comercio en Sonzón. El aforo de residuos sólidos es una medición de cuánta cantidad de basura produce un establecimiento comercial y de acuerdo a esa cantidad y otros factores determinar el pago a la empresa prestadora de servicio. Vamos a iniciar en la parte comercial con un aforado. El aforado nos va a permitir a nosotros como empresa y a los usuarios que efectivamente cuando se realice el aforado en cada uno de los negocios nosotros vamos a estar haciendo el peso de la basura que ellos están sacando. De ahí después de terminar todo ese proceso del aforado que se demora más o menos por ahí unos 4 o 5 meses, lo que va a hacer es una categorización de quiénes son pequeños, quiénes son medianos y quiénes son grandes productores. ¿Por qué es importante eso? Porque ahí es donde vamos a saber cuál es la tarifa real que se le va a cobrar al comercio dependiendo lo que produce. Entonces seguramente que las pelucarías van a quedar en una categorización, que obviamente la zona de comidas que son restaurantes van a quedar también con otra categorización. Eso depende de la basurita o digamos los residuos que saca cada uno de esos comerciantes. Para los comerciantes asistentes a la jornada de información sobre el inicio del aforo de residuos, es importante que a cada establecimiento se le cobre por la basura que genera. Es muy positivo porque es como cobrarle a cada quien o a cada negocio lo justo por lo que produce. En términos generales, por ejemplo, yo soy consciente de que yo produzco mucha basura en mi negocio de comida rápida. O sea, posiblemente a mí me va a tocar que pagar mucha más plata por este servicio que el almacén de ropa que produce más poquita. Pero vuelvo y le repito, esto es un estudio que apenas va a iniciar la empresa Aguas del Páramo en el municipio, en el sector comercial. No es residencial para que lo tengan en cuenta y a partir de ahí ya van a haber unas tarifas diferentes. Me parece muy positivo y me parece muy pertinente para la problemática que estamos manejando en este momento. Efectivamente, que eso quede muy claro para todos los usuarios y toda la comunidad sanzoneña, que lo vamos a hacer, el aforo se hace al comercio, no es nada residencial, es a todo lo comercial. Que de nosotros aquí en este momento no va a haber un incremento de tarifas, en este momento nadie está hablando de que la tarifa de aseo se va a incrementar, al contrario, lo que estamos diciendo es, vamos a hacer un aforado que permite una categorización y que el resultado después de eso ya sería la actualización del estudio tarifario de aseo, que ya ahí sí quedarían las condiciones dependiendo la categorización y el largo del aforado, que es el estudio perfectamente que vamos a hacer. Desde Aguas del Páramo se hace además un llamado a todo el sector comercial a estar más atentos a las diferentes jornadas de información y pedagogía que se brindan desde esta entidad sobre el aforo de residuos, ya que a este primer encuentro fueron pocos los representantes del gremio que asistieron a la reunión.